Hola, mi nombre es Luzmaría Fran Ruiz, soy odontopediatra y me especializo en la atención odontológica de bebés, niños y adolescentes. Yo lo que hago es trabajar con niños, niños difíciles, niños que en otros consultorios no los pueden atender, o incluso bebés, bebés que son recién nacidos y por lo pequeño que es su boca, en ocasiones podemos sentir cierto miedo de tocarlos. Chiqui Dental ofrece un ambiente agradable para toda la familia, pero nos enfocamos más a los niños. Durante la consulta utilizamos ciertos métodos para distraer al niño, videos musicales, videos de sus caricaturas favoritas, muñecos, juguetes, hablar historias, cuentos, con la finalidad de que el niño se sienta acogido, protegido y que la consulta sea más fácil para ellos y sobre todo divertida. La primera visita al dentista debe de ser a partir de los 6 meses, que es la edad aproximada en la cual sale el primer diente de leche. Es importante cuidar los dientes de leche para prevenir molestias en los niños, ya que la caries en los dientes de leche avanza más rápido, pudiendo ocasionar infecciones dentales. En una infección el niño puede presentar dolor, mucha molestia, puede faltar a la escuela, baja concentración, no puede comer bien e incluso puede causar baja autoestima si es que la caries ataca los dientes de la parte anterior. No debemos esperar ningún síntoma, hay que llevar al niño a la consulta dental cada 6 meses. Somos Chiqui Dental y estamos ubicados en Ciudad Cauquel, La Herradora 1, en Mérida, Yucatán. Visítanos.